¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¡Buenos días, Luis! ¡Buenos días, Luis! ¿Qué mandan? ¡Hola, Sergio! ¡Sebastián! ¡Luisito! ¡Hola, Luz Clarita! ¡Marcela! ¡Hola, hola! ¡Hola, Stephanie! ¡Bianca! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno, mis amores! Pues qué bueno volver a estar en la clase de hoy Y vamos a iniciar entonces en lo que los demás compañeritos entran Vamos a iniciar nuestra clase con una oración Nos puede hacer el favor Joel y hacernos la oración Sergio levantó la mano, Sergio quería hacer la oración Bueno, Sergio nos va a hacer la oración Así que todos nos ponemos, miren ahí por favor antes de iniciar la oración Quiero que todos activen su camarita, a ver luz clarita Díganme luz clarita Aquí me dijo Marce que no le sirve ni la cámara ni el audio ¿A quién? A Marcela A Marcela Ah, está bien Ay, pero yo vi que activó una cámara ¿O no? ¿O no fue ella? Bueno Ay, del teléfono dice Vale, está bien Marcela Pero miren los demás, si pueden activar cámara, por favor activenla Porque necesito verlos Bueno, ahora sí Sergio, vamos a empezar con la oración Todos vamos a cerrar nuestros ojitos y volvamos nuestras manitas Vamos, Sergio Señor, cuídanos de todo esto que está pasando Bendícenos a nuestra familia, amigos, a las personas Cuídanos No salgamos tanto porque No puede dar eso porque como somos pequeños Protege a todas las personas del mundo Y ya no hay jamás contagiados Amén Amén Gracias, Sergio Bueno, chicos Vamos a iniciar con nuestro ejercicio Esperemos que todavía entren los demás compañeritos Porque solo habemos 14 Así que Vamos a hacer nuestro ejercicio Hola, mis Hola, Joel Vamos a hacer nuestro Ah, no estaba Joel Ya vieron que no estaba Vamos a hacer nuestro ejercicio de yoga Así que Y Mientras Necesito que preparen tres hojitas Tres hojas Por la actividad que vamos a realizar el día de hoy No sé si tienen ya a la mano sus tres hojitas Mis tres hojas de qué Pueden ser en blanco O pueden ser a color Lo que ustedes tengan a la mano No es necesario que sean a color Sino que tengan a la mano Aunque sean de líneas O sean de cuadros O sean en blanco Muy bien Si ya lo tenemos listo Entonces Vamos Vamos a iniciar Todos pómense de pie Todos se ponen de pie Yo ya estoy de pie Bueno Nos ponemos de pie Y vamos a hacer nuestro ejercicio de yoga Primero A ver ¿Cómo se llama nuestro ejercicio de yoga? A ver, a ver, a ver ¿Cómo se llama? El árbol El árbol El árbol Muy bien Recuerda Que los ¿Cómo tienen que tener su rodilla? Y ¿Cómo tienen que tener los pies? Muy bien Bueno Ahora sí Árbol Número uno Colocan las manos Sobre la cabeza Así que Se quede así Miren Así Y Van a subir su pie derecho Al lado de su rodilla Izquierda Que queden como Como cuatro Mís ¿De qué tamaño tienen que ser las hojas? Puede ser canta Puede ser piso Bueno Árbol número uno Contamos hasta diez Suban la pierna Como que fueran el número cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Solo bajan sus manitas Hacia el pecho Y contamos diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bajan sus Ya bajan sus manitas Estírense bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bajan sus manitas Inhalen Y exhalen Muy bien Ahora sí Otra vez Manitas hacia arriba Y formamos El número cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bajan sus manitas Hacia el pecho Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bajan sus piernas Suben sus manos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Inhalen Y exhalen Muy bien Y por última vez Son tres repeticiones Y llevamos dos Última vez Manitas hacia arriba Suben la pierna Como un cuatro Y contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bajan sus manitas Hacia el pecho Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bajan su pierna Y suben sus manitas Estírense lo más que puedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bajan sus manos Inhalen Y exhalen Muy bien Muy bien Excelente Ahora sí Vamos a iniciar Nos sentamos Mis Sí Ven sentarse Vamos a buscar La página 110 Y 111 ¿Qué página Mis? ¿Siento qué Mis? 110 Y 111 La música De la ciudad Mis La música De la ciudad 110 Ahí les puse El número De página Para que lo busquen ¿Ya lo tienes? ¿Quién es? Ok Vamos entonces Empezar a leer Y Primero vamos a Atrizar La página De esos Que queríamos leer Justo La página 102 El tema Que vamos a Trabajar El día De hoy No sé si ustedes Lo pueden ver Acá ¿Qué dice? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Muy bien Pero primero vamos a leer La página 110 Y 112 Bueno Voy a asignar Para más Así que listos Para los que tengan Temia De tener ahí El pago Cuéntenle 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 Esa lectura Sí, pero es que estoy Viendo los puntos De final El punto Y aparte Tienes nueve Tienes nueve Tienes nueve Yo voy a hacer No Tienes uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Once Mis Tienes Ocho Nueve Diez Once Once Dos Trece Quatro Once Quince Porque como El punto Y aparte Cada punto Y aparte Va a leer Diferente Por ejemplo Voy a pedirle A Sergio Que me lea El primer párrafo Luego El segundo párrafo Lo va a leer Giménez ¿Qué manda? Ah, nada A mí Solo estaba probando audio Audio Ok Alessandra Me va a leer El párrafo Número dos El párrafo Número tres Me lo va a leer Catering Catering El número cuatro Me lo va a leer Dulce Dulce ¿Tiene el libro? No ¿Mis? ¿Mis? Catering Usted me va a leer El párrafo Número tres El número cuatro Me lo va a leer Nicole ¿Mis? ¿Cuál es la página? 110 Ahí está En el pizarrón Página 110 En el párrafo Número cuatro El párrafo Número cinco Estuardo no está ¿Verdad? Lipsy Me va a leer El párrafo Número seis Verna El párrafo Número siete Salvador no se ha conectado No Entonces Me lo va a leer ¿Mis? Steven está Steven Dígame Dulce No, no está tampoco José Gabriel El número ocho Dulce levantó la mano Yo estoy Estoy Muy Aquí estoy Ok Aquí estoy Se me va a leer El número ocho Sebastián Me va a leer El nueve Está Aarón No, no está Los Clarita El diez Y Naomi ¿Está Naomi? Ah, sí El once Bianca El doce ¿Cuántos dijimos que eran? El doce 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 Y el doce Y nos vamos a quedar ahí con Bien Así que La La lectura Se trata sobre La música De la ciudad Vamos a iniciar Entonces Sergio Iniciamos ahorita Dice que ya Solo tenemos Diez minutos Va El profe Aurelio No vino a buscarnos Esa mañana En el patio Cuando ya Los otros grados Habían entrado Y a través de las ventanas Se les veía Sentados Y a punto De abrir los libros Y cuadernos Nosotros seguimos Afuera Jugando En los charcos En los columpios Corriendo Tras la pelota Ignorando Las maestras Que se ensomaban Por las ventanas Para pedirnos silencio O a los maestros Que amenazaban Con castigarnos Pasaron al menos Diez minutos Hasta que asomó Por una esquina La directora En menos de cinco segundos Estábamos en la fuga Nos hizo señas Para que la siguiéramos Entramos a clase Que estaba enfermo Y que tendríamos Una maestra suplente Nos presentó A la señorita Ana Musí Que en ese momento Entraba por la puerta La directora Se retiró Recomendándonos Portarnos bien Con ella ¿Sí, Gomis? No Gracias, Alessandra Sigue Feliz Sigue En silencio Iván 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 Laula Nosotros mirábamos Alta, flaca Vestida de azul De rostro Alargado Y ojos brillantes Respiró Profundamente Y comenzó A hablar Su voz Era suave Musical Nos habló De los lugares En los que había Dado clases Y nos preguntó Qué tema Estábamos Estudiando Con el profe Aurelio Muy bien Gracias Sigue El número cuatro Que es Nicole Está Nicole No la veo Sí está Mis No está Entonces Va a continuar El número Sí Está Solo Apagada La cámara Ah Sí, sí, sí Ahí está Nicole Pero no Tiene encendida La cámara Nicole Vamos a esperar Un minuto A ver si nos escucha Nicole Nicole si no nos escucha Escríbanos en el chat Para ver si está Si nos está escuchando Ahí está Después de donde dice Con el profe Aurelio La ciudad Respondimos En coro Y que me pueden Decir ustedes De la ciudad Preguntó Sonriendo Ahí estamos Ahí Gracias Seguimos Joven Yo mis Joven Va ¿Qué es un área Urbana En la que Viven Muchas Personas A veces Millones Dijo Petra Al fondo Ahí mis Me quedo Lo sigo Ahí se queda Gracias Que la mayoría De población Se dedica A la industria O A los servicios Añadido Rodrigo Acerca de la ventana Mis Ahí nos quedamos Gracias ¿De cuál La industria Sigue Fernas Mis Y yo Mis Y yo Mis Josita Caminaba Los demás Agregábamos Datos Muy Bien Después De un rato Veo Que saben Muchas Cosas Pero Que no Conocen De la Ciudad Cómo La han Vivido ¿Preguntó? Ahí Ahí estamos Bernal Gracias Responde Agrega Si No se lo Bien Se quedó Donde Dicen Cómo Ha Vivido Preventó Preguntó Sonreando Mis 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 ¿Cómo Han Vivido? Preguntó Y ya Entonces Silencio Nadie Sabía Que Responde Y ella Sonreía Desde Sus Alturas Hagamos Un Especicio Continua Está Hagamos Esta Escuela Está En la Ciudad ¿Verdad? Y todos Asentimos Bien Ahí Estamos José Gabriel Todos Asentimos Después Le Pasen Bien Bien Sebastián Quiero Que Descansen Sus Cabezas Sobre Los Sobre Los Brazos Cruzados Y cierren Los Párpados Sigo Mis Ahí Joel Solo Voy a Darle La Palabra Joel ¿Quién Me había Levantado La Mano Yo No No Era José Pablo Sí Mis Dígame José Pablo Mis Yo puedo Leer Yo creo que Vamos a escuchar a Sebastián Y luego Por Por La Tena Cuatro ¿De dónde Te voy a leer acá? Bueno Mis Seguimos con Sebastián Ahora sí Sebastián ¿O ya leí Sebastián? Ya 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 Mis Vamos a vivir la ciudad A través De su sonido De De su música Listos Escuchen Con atención La música De la ciudad Primero Lo que Suena Más Cerca Lo que suena Más Cerca Los pájaros En el En Espérame Mis Perdón Mis Acerca Los pájaros En el En el patio Los pasos En el Pasillo Las voces De otras De otras De otras aulas Imaginen Lo que pasaría Allí Dijo Y guardó Silencio Por un momento Ahora oigan Pasan Pasan Acerca Eh Oigan El motor De los buses De los buses De los autos Intenten Escuchar A las personas Que pasan Cerca Sus conversaciones Escuchen El carrito De los helados Imaginen Lo que hace La gente En la ciudad Ya solo Nos queda Un minuto Creo que Menos de un minuto Así que Nosotros Si bien Los párrafos Después De Los La Y Van La Oji Después Ya es Bianca Pero si Bianca No le Funciona En el No Lo va a Ser José Pablo Si Solo que Ya no nos Queda mucho Tiempo Así que Mejor Esperemos Un ratito Y Se vuelven A Se les Lo va a Sacar Entonces Ustedes Vuelven A Ingresar A La Clase Si José Pablo No termina Marcelas Pues no sé Si Marcelas Le sirve El micrófono Vamos A ver Marcelas Le sirve El micrófono Por El micrófono